hoy haremos un viaje legendario quizás uno de los más míticos recorridos y será a bordo de un fantástico tren cuya ruta es la leyenda en sí viajaremos por el gran transiberiano un viaje que con dos alternativas de itinerario nos puede llevar desde moscú la capital rusa cruzando por todo este impresionante país dos continentes al otro lado del mundo a la ciudad de vladivostok frente al mar de japón o con una alternativa al itinerario desviando en mongolia podemos llegar a pekín la capital de chica tren que nació como necesidad para conectar el extremo oriental con el extremo occidental de rusia y que desde hace ya varios años se ha convertido en el viaje de los viajes para aquellos pasajeros que ya no han recorrido todo nosotros recomendamos una alternativa especial que es comenzando en pekín pero volando holambator capital de mongolia para evitar el tramo chino del tren que es de menor calidad y así comenzar con la travesía en el transiberiano combinando el alojamiento a bordo con paradas en algunas ciudades de la ruta alojándonos en hoteles visitaremos lugares impresionantes con gran historia comenzando por lo que fuera el imperio de yengis khan mongolia luego ya a bordo del tren cruzaremos la frontera para entrar a rusia donde iremos transitando por diferentes paisajes todos ellos con su encanto desde la impenetrable taiga de siberia el cristalino lago balcal el más profundo del mundo que tiene el tamaño de un país como bélgica los montes murales hasta finalmente los infinitos campos de cereales de la rusia europea la famosa catariburgo frontera geográfica entre europa y asia aquí visitaremos la catedral sobre la sangre derramada construida en el sitio donde fueran fusilados el zar y su familia en el año 1918 por los bolcheviques esta será nuestra última parada antes de llegar a moscú donde tendremos tiempo para visitar el kremlin la plaza roja la catedral de san basilio y todos los sitios de interés de esta impactante ciudad cada parada es diferente pero siempre los encargados de darnos la bienvenida y despedida son los vendedores ambulantes de artesanías y comidas típicas del lugar que están atentos a la llegada del tren para ofrecernos sus especialidades otro atractivo de color de este inolvidable viaje un itinerario de película exquisitas comidas típicas en cada región amenizada por música y bailes de los tripulantes del tren infinidad de actividades que harán de este viaje una experiencia única que nunca podremos olvidar el gran transiberiano otro de los productos que el de stefanis travel compañía de viajes somos especialistas y que como operador mayorista ponemos a disposición de tu agente de viajes de confianza para que lo puedas disfrutar seguir soñando que pronto volveremos a viajar suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal